Andamos día Mozo sirve otra copa Le caño a la una y el paso grande Pa' ver si de la china que se me ha ido Puedo olvidarme Era una buena moza de ostazos tiernos y bella carne Una brocha de esa que en aquel palmo no he visto a nadie Su voz era tan suave que era la envidia de los gigueros Su tren será tan negra, mucho más negra que la sabache De color de la noche lo vestiría y lo enlutase Y a su boquita juega la perfumara un clavel del aire Mi rancho era la gloria y yo el dichoso de los amantes Y Dios me dio un hijito pa' que la dicha se desbordase Lo bueno dura poco cuando una tarde venía del campo Con unas ansias locas de llegar pronto pa' tomar mate Ayer rancho vacío muerto a las brasas revuelto en catre En la cunita estaba la criatura llorando de hambre En un papel escrito sobre la mesa dejó el detalle Adiós te dejo el chico, me voy con otro pa' Buenos Aires Se me achicó la vista como si el cuerpo se me cortase Eche mano a mi daga que se movía pidiendo sangre Al escuchar el llanto de la criatura que me llamaba Como diciendo, tata, te necesito venir a buscarme Maná ya las mujeres que tienen hijos pa' que no paren Pa' que se sientan guachos siempre ignorando quién fue la madre Tendrá quien la proteja si estará riendo la miserable Por eso tomo mozo, sirvo otra copa, pa' emborracharme Por eso tomo mozo, sirvo otra copa Quiero olvidarla